Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué no te había visto? Que estabas enfermita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una chavita súper guapa, que es la hermana de Ana Bárbara, que es Esmeralda, que canta súper bonito y que me estaba contando que se va a ir a representar a México en Viña. En Viña del Mar, sí, sí, bien padre. Y pues eso, fui y me invitaron al programa nuevo y nada más, estuve por ahí. Se encuentra uno ahí, gente y saluda y alguno que otra persona y pues así. Pero no, aquí andamos. No sirve esto, muchachos. ¿Qué le hago? ¿Otra vez? No, 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 no. No manches. Ya, no, neta. Ah, pues es que no había entrado, estaba en Azteca. No, o sea, pues dile que cómo me van a escuchar si estaba en Azteca, pues. No, eso fue en la mañana. A ver. Es que también puede ser su red. La red de la Susán. Anda mal, eh, porque no estoy entrando. A ver si alguien me ayuda aquí, porfa. Oigan, necesito suscriptores, por favor, por favor, en YouTube, en mi canal de YouTube, porque ya tengo mi canal. Y necesito que nos sigan en Facebook y en YouTube. Aquí tengo a mis cuates de YouTube. Sí, ahí es YouTube. Aquí es YouTube. ¿Y cómo hago? No, es que de veras no me ponen las cosas bien. Yo no puedo así. ¿Qué pasa? ¿Me ayudan, porfa? Pues entra. A ver. Bueno, hoy es 18, ¿no? Hoy es 18, 18 de enero. ¿Qué chismes? ¿Ya saben el pleito entre Lili Tellez y León Krause por Twitter? No. Ah, que nos lo platique ella porque va a estar por aquí. Lili Tellez es una colega nuestra que seguramente a propósito de TV Azteca, ha trabajado muchos años en TV Azteca, pero ahora está con Morena, no es militante, pero está ahí coordinando campaña de Morena en Sonora y quiere irse al Senado por ese partido, por Morena. Entonces va a estar aquí con nosotros. Y va a estar aquí con nosotros también el líder nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, porque pues ya hay candidata a la jefatura de gobierno por el PRD a la Ciudad de México, va a ser Alejandra Barrales, ya se los decía yo ayer. Se hizo una encuesta y se había acordado que quien saliera más alto en las encuestas sería el abanderado y bueno, pues ella resultó. Va a estar un actor azazazo, al que yo admiro muchísimo, que es Chucho Ochoa. El bien amado. Qué bárbaro, qué súper actor. Y luego va a estar una doña maravillosa, que es una mujer vital, plena, trabajadora, desde que creo que casi, casi desde que nació esa mujer. Es la mamá de Pablo Carrillo. Pablo Carrillo. ¿Cómo se llama? Jorge Eduardo Pablo Carrillo Lavat. Y su mamá es Queta Lavat, un señorón. Y está haciendo una obra de teatro junto con Jesús Ochoa y va a estar aquí con nosotros. Siempre nos platicaba Pablo Carrillo de su mamá, encantador. Así es que yo feliz de que hoy nos acompañen. Y feliz de que nos acompañes tú. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Si quieres que yo te chismee algo, yo te lo chismeo. Porque me ha hablado media humanidad a preguntarme que si ya estoy en Azteca. No, yo estoy en el financiero Bloomberg todos los miércoles, nueve, nueve y media ya. Nueve y media. Nueve y media de la noche en el financiero Bloomberg. ¿Qué canales son? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta y ciento sesenta. Ciento cincuenta y ciento sesenta de Easy y de Sky. Ahí me pueden ver, Rita, Valle León, muchas gracias. Ciento cincuenta de Easy, ciento sesenta de Sky, ciento cincuenta de Total Play, ciento diecinueve en Giga Cable, novecientos ochenta y siete de Maestel y ciento cincuenta en Mega Cable. ¿Quién da más? Pues sí, por eso. Estamos en todos pinches lados. Y todavía la gente... ¿Saben qué es lo más frustrante de todo? Que luego la gente me ve y me dice, Adela, te extrañamos en la tele. Pues que nos están viendo en todos estos canales que me veo. Dice, a Lili ya se fueron a la izquierda, dice Carmen Sandoval, también que me caía. Consuelo Lazo, Chucho Chea y Doña Quétalabat, bravo. Henry Kurt, dice, Broso te está ganando en audiencia, ¿por qué no se ponen de acuerdo en horarios? Así es difícil ver a los dos. Yo creo que es para todos los gustos, ¿no? La verdad, yo respeto mucho a Broso, es un gran periodista. Si me gana en audiencia, pues ni modo, no pasa nada. Ahí a Isabela Roar, vale la pena ver Saga solo por Chucho Ochoa. Porque la Telles y el Politiquillo nada que ver. ¿Me saldrá y regresará cuando esté Chucho? No, pues hay que estar bien informado, o sea, hay que saber qué está pasando en el país. José Francisco Loera Jiménez dice, aquí estoy, Linda Platas, que no sé, ya estoy hasta los purititos. ¿De que no se escucha o no se escucha? Yo creo que escuchamos. Fátima Córdoba nos manda saludos, Oscar Nájera, Nueva York, ya reportándose. Saludos a Adela, muy guapateas de estar helando en Nueva York, Oscar, querido Rudy Fontanot. Aquí no cantamos mal las rancheras, pero hoy ya estuvo mejor que ayer, ¿no? El clima. Gracias Rudy, Julián Ruiz, saludos. Ed González, saludos desde Atlanta. Cecilia Ramírez, ¿quién da más, quién da menos? Isabela Roar, me iré, me iré a ver Broso. ¡Jale, bye! ¡Jale, bye! ¡Bye! Pues hay como tú quieras, Isabela, aquí hay quien se chinga sus datos por vernos a nosotros. ¡Sí, sí! Y yo lo agradezco mucho, la verdad, Blanca Guzmán, ya me suscribí a Adela en tu canal en YouTube, tú muy bien. Por favor, sigan a Blanca, suscríbanse todos. Marcos, Loya, Adela, tu programa de ayer está en Tendencias de YouTube. Sí. ¿Y el de Broso también? ¿Cómo ni nos sigan? Sí, chequen, chequen. Nos saludan desde Veracruz, Juan Martínez, Alejandro Peregrino, Adela, saludos desde Villahermosa, Tabasco, muchas gracias. Lucero Rodríguez, que la felicitamos, es su cumpleaños número 62. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lucero! Orlando, que le gusta mi outfit, muchas gracias, Orlando. Aquí está nuestro community manager tomándonos fotos, a la bota, al cacle, a todos lados, al saco, ¿no? Al kimono, ¿no? Todo, todo, y lo sube al Instagram, todo. Fernando Rivera, saludos desde Cancún, taxistas de corazón. Saludos, Celia Gómez, besos y abrazos, ya viendo a la mejor del mundo mundial, mi querida tía. ¡Tía, saludos a la tía! ¡Tía gringa! ¡Tía gringa! ¿No quieres ver a Broso, mana? Digo, por si quieres, Alex Vázquez, Adela, si le llegan a una buena lana, tú entrale, ellos tienen mucho billete. Pues la neta, sí. ¿A quién le preguntaba ayer si haría algo? Ah, fue antier, ¿verdad? ¿Dónde no le paguen mucho? Saludos desde Playa del Carmen, Cárter, Cárter, Alejandra Tapia, vean qué bonito, me dice, señorita, Doña Adela, muchas gracias. Ricardo Arturo, lo máximo eres tú, el sol sale para todos, yo siempre he dicho eso. Verónica Rocha, Adela, saludos desde Ciudad Victoria, desde Querétaro nos saluda Marta Cecilia Gómez, Cecilia Ramírez, muchas gracias. Gracias, Edgar Centeno, saludos, Marco Guinda, qué gran programa el de ayer, ya espero el de hoy, se va a poner buenazo, buenazo. Hola, Sagareitors, 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 saludos desde Naucalpan, mucha buena vibra, muchas gracias Freddy, que invitemos al Broso, pues es que ahora ya estamos a la misma hora, pero podemos hacer un FaceTime, ¿no? Sí, pues claro, no, hay que hacer un FaceTime con el Broso, si te contesta la llamada. Mónica Figueroa, no es cierto, tú eres de PES, Juan, gracias mi querida Moni, Leti Olmos, yo digo, Mache Lucas, saludos, Adela, ya te extrañábamos, Olis Olid, Adela, ¿por qué no nos deleitas con una conferencia en vivo? Nos encantaría verte, Olis, tú me dices, me contratan y yo ahí estoy. Así, exacto, Marta Escobar, hoy sí, jale el Face, bendito sea, me encanta Jesús Ochoa, a mí también, dice Norma Cortés, desde Mission Viejo, California, un millón de besos, Alex Vázquez y un millón de besos para ti. Juan de León, Adela, excelente tu contenido, pero una vez más el sonido es malo, estoy hasta, de veras ya, ¿eh? Dice que sube y baja. Si no somos pendejos, ¿eh? O sea, tampoco, güey, no, chequen los micros, Raimundo Yañez, sin duda el programa con el señor Jesús Ochoa y la primera actriz que talabat, será un gran programa, así será, en fin, muchísimas comentarios aquí en el Facebook, pero también en el YouTube, déjenme, no me abandono a mis cuates, YouTube jamás, la neta te super rifas en YouTube, dice Beto Guzmán Díaz, Adela, pues eres la tocaya de tu invitada de ayer, eres una reata, hombre, muchas gracias, ojalá me viera un poquito como ella, mi vida me sonreiría más. Almanaba, saludos desde San Diego, Laura de la Rosa, Adela, mándame saludos hasta China, wow, Laura de la Rosa, no, no, este es japonés, este, China, Minhao, Minhao. Me saludas, tu sonido va bien, dice José, Jonathan Martínez en YouTube, el sonido está muy bien, Adela, la neta te super rifas en YouTube, dice Beto, muchas gracias, invita a Chumel otra vez, iba a venir hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Dice el cano, lo vamos a reprogramar. Karen Hidalgo, saludos desde el Estado de México, voy cuatro programas que no me pierdo tu transmisión, saludos y bendiciones, tú muy bien, mi querida Karen. Saludos desde Cancún, dice Betty León, que nos lleven a transmitir a Cancún, ¿no? Si nos llevan a transmitir desde Cancún hasta el viernes pasamos a transmitir. ¡Eso! Saludos desde San Diego, California, te I love you, dice Fernando Vega, la tía y el sobrino, saludos desde Michoacán, Edna dice, hola Adelita, invita al Lost en el Gabacho, te divertirás. Saludos desde San Antonio, Texas, Rodolfo Rodríguez, saludos desde Laredo, Texas, Oliver Rojas, Adela, saludos, José Luis, oh que Adela te amamos, el sonido está bien, pero no excelente. Podemos lograr la excelencia, muchachos, o por lo menos perseguir la excelencia. Trabajamos todos los días para eso, aquí el animalito mayor, así lo dice. José, ¿me saludas? José, oh, claro José, oh, te saludo y con mucho gusto. La tía y el sobrino Divaza, por favor, invítala a la Divaza, niña. Draven Castel, te amo Adela, programazo, muchas gracias. Daniel Roma, saludos desde Chiapas, Claudia Rangel, un abrazo. José Luis Pineda Varela, salúdame a Monclova, Coahuila, desde Juárez, Nuevo León, con mucho gusto, que hace frío. Saludos desde Michoacán de la tía y el sobrino, Michelle Camacho, saludos, muchas gracias. Alto Daniel Venegas Bernal, saludos a Fer y a Aldo. Me dicen que ayer el programa fue genial, dice Mónica Pichardo, el de hoy así será también. Que invitemos a Mauricio Barcelata, porfa, dice Carla Angélica Flores, Yared Villas, vamos a invitar a Ruli, ¿no? ¿Por qué no invitamos a Ruli y a la Boyer, a la Angélica Boyer, ¿no? Sí, parejita. Moisés Cervera, saludos a León Guanajuato, Yujo, un abrazo, dice Claudia Rangel, en fin. Mucha gente en YouTube también, muchísimas gracias por seguirnos, ahora solo falta que se suscriban, por favor, hay como cosa suya. Que mandemos saludos a un fan número uno, Débora Mel... No, no... Todo ahí, casi... ¿Qué poca des, desfafara? Usted es muy bien, usted es muy bien. Qué susto, ya no quiero, ya no... No solamente es el censurador número uno, es el superportero. tic tac dice hola Adela mira nos ven desde Jamaica que siempre nos ven koala, que buena onda no, no es desde el mercado de Jamaica dice Ana Reyes que le encanta nuestro contenido que invitemos a José María Napoleón todavía canta como dice como que cual canta cual canta feliz, ese podría ser nuestro himno Alma Nava que me miro muy bonita muchas gracias Ruth Martínez desde San Diego, California nos saludan desde Puebla en fin, un chorro de gente desde Ensenada muchas gracias Jorge Romero que que pasó que Don Vale que onda con quien sabe algo de Don Vale pero porque lo abandonan pues por lo menos hablen a saludarlo yo quiero mucho a Don Vale espero que le esté yendo muy bien si no nos ha buscado que decir que le está yendo a toda madre ustedes no lo van a creer pero esto parece como agencia de contratas servicios al cliente bueno ahí les voy rápidamente hoy 18 de enero Donald Trump otra vez él insiste en que el muro va a ser pagado por México que se necesita para detener el ingreso masivo de drogas y que somos el número uno de los países más peligrosos del mundo y advirtió si no hay muro no hay tratado de libre comercio pues ya estuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió que México no va a pagar por el muro que se construye en la frontera porque es un principio de soberanía y dignidad nacional estamos viendo en la pantalla al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y rechaza que México sea el país más peligroso del mundo y que nada se va a negociar a través de redes sociales Pepe Mi dijo que el muro no es un tema de números sino de dignidad y respeto entre nuestros pueblos López Obrador dijo que pondrá en su sitio a Trump que le va a responder de manera directa que lo hará por Facebook y por Twitter directísimo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Uta, qué miedo! ¡No da miedo! Oigan pero ¿quién tal? ¿Y Anaya qué le dijo? ¡Rip, rip! Pues aunque sea por Twitter lo que sea pero pues manifiéstate Rich lo que sí hizo fue rendir protesta como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano que integra, ya saben, al PAN al PRD y a la Alianza por México al Frente Diputados del PAN, del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron ante la Corte la primera acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior se descarriló un tren en Ecatepec en el Estado de México se cayeron varios vagones sobre casas y el saldo lamentablemente es de 5 personas muertas vean las imágenes están terribles el Papa Francisco ya está en Perú acuérdese que estuvo en Chile y se bajó del Papamóvil ahí cuando estuvo en Chile en Iquique para saber cómo estaba una mujer policía que se cayó del caballo al paso del convoy Papal ahí veíamos la imagen cuando se baja el Papa hoy en Saga Live le decía la conductora y periodista y ahora metida a política Lili Telles ella está buscando un lugar en el Senado por Morena el líder nacional del PRD Manuel Granados un actorazo muy querido por todos muy respetado por todos Jesús Ochoa el bien amado y una mujer de época una mujer de veras admirable no es que yo quiera decir su edad pero bueno pues cuando se lleva con tal dignidad no veo por qué no tiene más de 80 años esa mujer no deja de trabajar un solo día de su vida sigue nadando Pablo nos contaba que nadaba todos los días y sigue tejiendo porque cocina si hace romeritos que nunca nos llevó que nunca ahora le voy a reclamar a doña Queta Queta Lavat va a estar con nosotros este así es que va a ser un programazo yo quiero decirles que sus comentarios los pueden enviar por supuesto a través de las redes sociales pero también tenemos un número de whatsapp es el 55 que aparece ahora en tu dispositivo en la pantalla de tu dispositivo 55 48 88 55 78 55 48 88 55 78 bueno pues eso que tenemos hoy hay mi chacoteo hay mi chacoteo toma niña a ver pónganlo cuando las motos cobran vida o cuando los motos no me alcanzas ahí te voy ya te alcanzo no me alcanzas ahí te voy la potencia moto fea que dices que ahí va el litro que mi moto que que mi moto que fea tu jefa maldito humano che moto fea todos mírenme miren 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 bájate gorda déjame en paz mira que pasa que pasa está viva mira está hablando habla si también hablo la neta no lo vi a ver vuélvanlo a poner perdón no lo vi no lo vi no me alcanzas ahí te voy te alcanzo no me alcanzas ahí te voy la potencia moto fea que dices que ahí va el litro mi moto está fea que mi moto que que mi moto que fea tu jefa maldito humano todos mírenme miren 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 bájate gorda déjame en paz mira pero tú es lo que me siente que pasa que pasa está viva está hablando habla y si lo vi mi chacoteo dónde está el vic hijo inspírate más no o sea del 1 al 10 cuánto le ponemos a este mi chacoteo bueno eso ya llegó Lili Tellez pues que se ponga no que no se atraviesen por delante de la cámara dice Francisco es que es orgánico acuérdense que aquí la palabra favorita en las redes es orgánico Pan, Pri, PRD, Televisa, TV Azteca Cayo de Hacha, Adela, López, Dóriga todos ellos contra López Nel si aquí está Lili que viene a defender a López Obrador después de que después de defender ferozmente a Peña Nieto viene a defender feroz igualmente de feroz a López Obrador o que Lili se está poniendo tiene handicap porque yo estoy hable y hable y ella ni micrófono tiene pero ahorita se lo están poniendo mucha gente de Morena está loquita no, mira Ivonne de Sila te puso un 8 el Vic Graciela Lara un 3 este muchas gracias Fernando Gómez Oscar te puso un 1 Oscar de la Torre dice que soy una perra pues porque molesté aquí al Vic yo amo al Vic créanme que yo ando amo al Vic nos mandan saludos desde Orizaba Lili Tellez una periodista a todas luces valiente que bien que haya dejado atrás su pasado tormentoso de sus notas difíciles te divorciaste o que mana solo ese puede ser un pasado tormentoso no un mal matrimonio es un pasado muy tormentoso de sus notas difíciles en que quisieron callarla nos congratula que siga adelante bravo a Lili Tellez Rose Green te puso un 5 Vic Polet Caravantes dice la política no me gusta pues mira es necesaria este a lo mejor no nos gustan los políticos esa es la cosa Cricri muchas gracias que viva la saga pues aguase porque nos que nos está ganando el broso en audiencia dicen mi tocaya Víctor Adelilla Gómez dice le pongo pero un zape que hoy si estuvo malo Fernando dice no te aguantas hija 6 pasó de panzazo saludos desde Monterrey de la Micha Lili Tellez como estás como estás como estás bienvenida gracias por invitar no hombre al contrario te tocó el diván ay que peligroso me puedo pasar para allá si quieres te pasas aquí yo me pongo en el diván sin problema vas no de verdad no no tengo problema de hecho yo quería el diván a mí me gusta más el diván estás delgadísima te parece no pero cañón no estoy bien no si estás muy bien si bajaste de peso no bajé de peso si cañón porque quisiste no es que fíjate que estuve enferma unos años que te pasó tenía la tiroides me había dejado de trabajar entonces engordé estuve así como cuatro años pero ya estás ya volví a estar como estaba antes ah ok ok pero te sientes bien además perfectamente si claro que si y andas del tingual perfectamente bien si del tingual tango pero en un solo estado ahorita pues si sonora que este estado cuéntanos por qué por qué la política o qué digo porque siempre hemos estado de alguna manera este hablando de política hablando con políticos cuestionando a los políticos este y me parece que también es valiente porque se lo digo este sin sin ánimo de de burla ni de ironía resulta este pues beneficia mucho cuando uno habla mal de los políticos o de los gobernantes y es muy valiente reconocer cuando un gobernante hace algo bien porque todo mundo se te va encima como te ocurrió a ti en este programa este que hicieron algunos colegas de distintos medios de comunicación con el presidente Peña si no bueno es los memes que han hecho de eso es que reditúa mucho hablar mal del gobierno no hablas mal del gobierno y te convierte te siguen como 5 mil es que lo políticamente correcto es siempre hablar mal y en esa ocasión no es que yo estuviera en favor de Peña Nieto yo estaba en favor de la reforma energética que salió bueno terriblemente mal todo lo que se nos prometió y eso no fue tal pero fue en ese momento sobre la reforma energética no era sobre todo lo demás que además muchos lo habían intentado yo creo que era algo que querían hace muchos y que no se había podido yo creo que era necesario como estaba el planteamiento pero el resultado ha dejado mucho que desear bueno a ver pero no es cierto ¿quién te invita a participar ahora? me habló ¿cómo estuvo? me habló Andrés Manuel López Obrador me habló ¿por qué hiciste? no pues yo me asusté cuando recibí la llamada es que yo le hablo todos los días hay como cosa tuya a ver si le dices pues es que tú eres muy autoritaria ¿por? pues tú eres imagínate si tú fueras no sé te imagino senadora gobernadora sería súper autoritaria sería una dictadura la tuya no sería una dictadura esta es una dictadura eso sí pues me queda claro tú serías muy peligrosa pero ahorita yo solo lo quiero entrevistar yo no quiero ser cargo para pero te imagino a ti en un puesto público creo que sería una dictadura perfecta bueno este me habló y me comentó que andaba en mi tierra que andaba de gira en mi tierra andaba en el sur de Sonora y me empezó a platicar de las cosas que está haciendo y ya me comentó que me iba a llamar otra persona entonces no te dijo ni para qué ni qué no pero tenías relación con él antes no nunca había hablado con él ah nunca nunca ok ok es de los pocos políticos con los que nunca me había tocado cruzar palabra o sea nunca lo habías entrevistado ok no nada nada de hecho cuando me habló por teléfono le pregunté de veras es usted porque pensé que era una broma sí claro yo dije esto es una broma ok me dijo sí sí y bueno su voz es es indiscutiblemente su voz verdad sí claro además de la voz el tono sí sí fue quedando claro que sí la velocidad sí claro total que después ya otra persona un paisano mío me comentó y me pusieron en una encuesta allá en Sonora y en la encuesta salí muy alta en intención de voto ok y entonces bueno pues acepté ¿habías recibido alguna propuesta similar de algún otro partido o algo? pues ya ves es que a lo largo de la vida de repente nos dicen nos ofrecen cosas yo creo que a todos los periodistas a mí eso nunca es la verdad nunca te han ofrecido qué raro no ¿te quieres venir conmigo? no pero con usted que ya tienes un ofrecimiento claro pero yo es que yo no saldría alta en la encuesta y después de lo que acabas de decir no menos no pero además no sé si la aceptaría es decir como que lo mío lo mío pues es esto no sé pues mira yo pensaba lo mismo nunca me había imaginado una cosa de estas pero pues la vida está para vivirla Adela y para entrarle y en mi estado pues como a todo mundo no me da mucho coraje lo que está pasando ¿qué está pasando? la inseguridad como nunca como nunca en un nivel en que ya no es de ah no vamos a salir para no arriesgarnos a que nos pase algo es en tu propia casa es Dios nos cuide que hoy no vaya a entrar un comando aquí a Salta terrible muy grave como nunca ¿qué pasa en algunos otros estados también de la república que son especialmente inseguros y complicados ¿no? sí pero como está pasando ahorita en el estado es como nunca es nuevo ok es nuevo y en fin ¿a qué lo atribuyes? yo creo que falta yo creo que falta más determinación yo creo que falta mano dura creo que falta que los delincuentes le tengan miedo a las autoridades hay mucha impunidad es que hay mucha entonces hay mucha impunidad y saben que no va a pasar nada y entonces a secuestrar a robar a matar ¿qué piensas de la gobernadora? que es la única mujer que está gobernando un estado en este momento lo ha estado haciendo bien pero falta todavía falta creo que tiene las manos atadas en ciertas cosas pues está con un partido que nomás no ayuda el PRI eso sí soy antipriista pero ya está gobernando está gobernando pero pues sí faltan muchas cosas ahora creo que si ella ha promovido que participen mujeres tal vez no haya una guerra sucia tan dura como la que ella vivió porque cuando ella estuvo en campaña fue terrible la guerra que le hicieron vamos a ver ahora qué pasa está bien interesante es una elección que va a ser muy interesante la verdad y no solamente para los junkies los que consumimos información los que nos dedicamos a esto yo creo que es muy interesante porque está mucho en juego en este país ¿no? sí entonces ¿por qué me animé? pues porque ahí está la oportunidad porque se puede hacer algo yo creo que sí ahora yo llevo 30 años denunciando cosas de corrupción los primeros reportajes que hacía en Hermosillo eran de los baches de las calles me daban para llenar programas me iba con cámara y micrófono y decía aquí está este hoyo gigantesco este cráter y en la siguiente calle aquí está este otro hoyo y luego les daba seguimiento el bache fulano de tal ya ya lo taparon y a la semana siguiente el mismo bache ya se abrió otra vez porque le ponen cemento que no sirve para nada bla 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 o sea desde abajo yo he reporteado allá desde abajo tenía 17 años entonces ¿qué pasa con las denuncias? y tú lo has vivido muchas veces uno dice y dice y reiteras y vuelves a decir y pones pruebas y pones testimonios y muchas veces no pasa nada la mayoría de las veces no pasa nada a los políticos les vale nuestra obligación es darle luz a todos estos asuntos ¿no? pero no podemos hacer más porque ahí sí no nos toca a nosotros se puede incidir desde la política ahí sí ¿no? que es pues ahora este rol que a ti te gustaría jugar es que eso eso fue para mí muy importante en la reflexión que estaba haciendo para animarme porque hay gente que me decía vas a acabar con tu carrera periodística te vas a hundir te vas a ir al precipicio ya nadie te va a querer oír ni nada por el estilo pero estaba pensando por ejemplo en los valles del Yaqui del Mayo donde está la incidencia de cáncer infantil más alta de México por el uso de los pesticidas y los plegicidas de eso hice un documental hace mil años regresé 20 años después el problema sigue igual entonces empecé a considerar bueno y si llegara ya no nada más con una cámara y el micrófono como si para denunciar sino con un como senadora ¿podría hacer algo más? sí seguramente sí entonces eso me anima si mi voz va a tener más peso para esas cosas claro que sí pues entrar la política tiene que ser una herramienta para eso para poder incidir como yo digo los políticos son los que están desprestigiados pero la política es la vía es la herramienta sin duda entonces ahora tú piensas cuando a ti te dicen vas a acabar con tu carrera periodística es el fin de tu carrera periodística pues yo no creo o en dado caso pues ya será cuestión del público el que lo defiende no lo digo por eso sino este pues ya si te vas no sé o sea puedes ir y volver o ¿cómo te lo planteas? ¿o cómo cómo te ves en seis años digamos? más vieja bueno eso es inexorable inexorable seis años ay no planeo tan a largo plazo y menos desde que fue mi atentado no planeo más corto plazo si no llego al senado pues yo voy a seguir trabajando no me da miedo y si mi trabajo y le sigue gustando a la gente y lo sigue consumiendo pues qué bueno finalmente también todo este tiempo voy a seguir haciendo videocolumnas no sé hacer otra cosa más que periodismo y por eso te lo preguntaba es que a mí si me dijeran dirían no qué digo en el senado no a mí se me ocurren muchas cosas que podría decir en el senado hace falta transparencia en el senado hace falta decir muchas cosas es un país en el que ya no podemos permitir que haya políticos ricos que sea normal ver políticos con carros de lujo no eso ya no se puede permitir bueno hay un montón de cosas o que la frase este político pobre pobre político pues sea como el no el emblema la marca de agua de los policías es una pena es una tristeza no este pero cuesta trabajo tomar la decisión a mí me costó mucho trabajo con quién lo consultaste eres casada tienes familia tengo un hijo soy divorciada pues lo consulté bueno lo consulté con Dios soy muy católica ah eres muy católica entonces en tres ocasiones fui a misa solo con esa pregunta o sea en el ánimo de escuchar el evangelio para que me diera el señor una respuesta yo sé que se oye medio pero así soy ni modo entonces pues lo consulté lo consulté con Dios y yo creo que pues con su bendición y ya más terrenal más terrenal a quién le tienes confianza para este tipo de decisión no sé más terrenal con colegas amigos con mi hijo en primer lugar ¿qué edad tiene? 11 años ok 11 años con mi niño y le puse un panorama horrible por supuesto porque sé que se va a venir algo muy feo porque ¿qué va a pasar? me van a intentar desprestigiar van a intentar destruir mi reputación como periodista entonces tengo que estar preparada para contestar porque eso pues no me voy a quedar callada claro entonces mi hijo está entusiasmado también le comenté a mi ex esposo porque va a tener que lidiar estar más con nuestro hijo y le pregunté a algunas amigas y algunos amigos y entonces los colegas fueron quienes más me decían no vayas a hacer eso pero bueno no hay camino no hay receta no hay instrucciones voy a ver qué se puede hacer voy a inventar el camino y pues hace algo por el estado pues está bien oye ¿y ya te ya tuviste encuentro con Andrés Manuel? no todavía no bueno en la presentación de su de lo que sería su gabinete de seguridad ajá ajá ahí lo vi por primera vez en persona ok y pero no tuvieron oportunidad de platicar no solo el saludo y nada más es que yo no me voy a afiliar a morena no ya yo ya como candidata externa lo dije hace un rato sí no no candidata ciudadana externa claro ¿lo harías? no 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 afilarme a un partido no no ahora yo y tampoco lo hubiera hecho si me lo hubieran ofrecido el PRI o el PAN porque allá en Sonora los que han quedado muy mal muy mal han sido el PRI o el PAN pues son los que han gobernado ahora exacto sí este estaba yo leyendo y le comentaba a quienes nos siguen que te enfrascaste ahí en una discusión este no no voy a decir que en un pleito porque además entre colegas lo mejor que podemos hacer es discutir que de eso se trata ¿no? y la discusión siempre es rica y es buena y puede traer buenas buenas consecuencias con León Krause con quien hablaba ayer que también se enfrascó en una discusión con la esposa de Ackerman que en caso de que Andrés Manuel llegue a ser presidente ella sería la secretaria de la función pública ¿qué pasó? con León lo que pasó es que que es un cuate al que yo respeto mucho es un buen periodista yo también creo que es un periodista muy inteligente y con mucha credibilidad por supuesto puso él un tuit donde decía que no me acuerdo muy bien tomaba una videocolumna que hice criticando a Mid a Juan Antonio Mid y decía que es que muy diferente algo así de lo que había pasado en Palacio Nacional con Peña Nieto entonces nos enfrascamos en una discusión porque él estaba criticando lo que yo le había dicho a Peña Nieto pero no criticaba lo que él había puesto en el tuit y de lo que estaba diciendo de Mid ya nos empezamos a es que siempre fue muy controvertible cuando tú le dijiste al presidente Peña que qué valiente era y bueno pues otra vez pues no es políticamente no es redituable aplaudir a lo que me refería era que en aquel momento Peña Nieto tenía cierto nivel de aceptación pública sacar la reforma energética le iba a costar mucho a cualquier político a cualquiera le costó y le costó yo a eso me refería es la primera vez que lo digo porque nunca me lo habían preguntado entonces con León lo que pasó fue un asunto así por supuesto yo le contesté y después él me dijo que me esperara que después iba a ser mi turno pero ahí le falló porque él fue el quien puso dos tuits sobre mi actuar ese día entonces el turno ya me lo había dado ah ok ok sí claro te tocaba pero no es nada personal digo es respeto su punto de vista es rica pues y está muy bien ahora este tú estás colaborando en SDP Noticias desde hace un buen rato que antes era el sendero del peje luego se convirtió en el sendero de Peña saludos Federico Arriola bueno SDP Noticias este dejaste de trabajar pero no es sendero de Peña no yo sé no 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 vamos las siglas no corresponden al sendero de Peña pero este empezó como sendero del peje del peje y ahora ya realmente no es este dejaste de trabajar en Azteca no no tú sigues trabajando en Azteca y eres colaboradora de SDP Noticias sí con tus videocolumnas vas a dejar ya Azteca ¿no? supongo pues supongo es que es un poco incompatible no lo sé no sé este camino es nuevo apenas apenas estoy empezando tengo que ver cómo cómo va a funcionar todo ok y antes de que te ofrecieran esto tú ibas por López Obrador sí sí no bueno seguir el país igual no yo prefiero el cambio para ver qué se puede hacer que seguir en lo mismo el mismo grupo Atlacomulco seis años más Dios no es libre bueno Mid no es de Atlacomulco Mid no pero el grupo sí el grupo sí ahora acuérdate yo no defiendo a nadie porque ahora me van a decir que yo a mí Andrés me cae a toda madre yo a él no le caigo muy bien porque justo me pasó lo mismo como tú defendiste a Peña pues yo cuestioné a Andrés pero también cuestioné a Peña cuando estuvo te acuerdas cuando hacíamos tercer grado y era la época de las elecciones y entonces invitamos a cada uno de los candidatos en cada programa y cuestioné a Andrés y tú nunca has entrevistado a Andrés no Andrés no contesta lo que no quiere ¿no? y no le gusta que no le preguntes lo que él quiere que le preguntes entonces bueno pues yo le pregunté algo lo cuestioné me dijo serénate mi chago biérnate le dije sí bueno por eso pero contéstame Andrés ¿no? y entonces desde ahí hoy me preguntó ayer me preguntaron que por quién votaría yo todavía no tengo claro mi voto creo que es demasiado anticipado hay que ver cuáles son las propuestas porque no hemos oído propuestas de ningún candidato este pero pues lo mismo nos pasó con Fox ¿no? yo voté por Fox me acuerdo que decíamos que pues mejor el cambio ¿no? nos han quedado mucho de ver PRI y PAN sí pero mejor el cambio prefiero el cambio a pesar de todo creo que era ya conocemos la alternancia era importantísima en ese momento ¿no? pero ¿estás convencida de Andrés? o solamente por no al PRI no, sí creo que es un hombre honesto sí, sí sí, no, bueno ¿cuántos años tiene el gobierno federal con el CISEN con todos los zapatos buscando a ver que tenga un centavo mal habido? no, sí, sí es un hombre honesto y muero por tener como ciudadana muero por tener un gobierno austero pues es que el derroche es el derroche de los gobiernos que han pasado PRIistas y PANistas es un insulto a la sociedad mexicana tú y yo somos periodistas tú y yo hemos visto muchas cosas y muchas cosas no las decimos porque tenemos que respetar el off the record pero lo que he visto en toda mi vida pero lo que se tiene que decir yo siempre lo he dicho la corrupción es un cáncer en esta sociedad ¿no? y la impunidad sin duda pero otra vez voy a decir algo que a muchos de quienes me siguen no les va a gustar pero también en gobiernos perredistas ningún partido se salva y de morena y de todos ya llegó el líder nacional del PRD lo veo por el chaleco chaleco amarillo no me vayan a traer el de Anaya no quiero el de Anaya no, 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 no ay ya está tomando ¿quieres un tequila, mana? no, 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 bebo alcohol nada, cero no, té de manzo té de tecito pásale pues ahí voy, ahí voy el micro tenemos unos problemas aquí con el con los micros ahí estamos y no fumas tampoco fumaba ¿cómo estás, querido? ¿cómo estás, Manuel? muy bien hola, Lili hola qué gusto ¿cómo estás? ¿el chaleco de Amé o el de Micho? Micha Micha, claro pues oye que se lo ponga el chaleco amarillo mira ahí dice a verla, Micha y mecho qué bonito bonito chaleco amarillo sí, claro claro y ahorita pues en época de este frío aquí está no, no, no no, no no se va yo me pongo lo que me leen yo me pongo lo que me leen ¿me va mal? no, te queda muy bien te queda muy bien la verdad el amarillo pues este fue generoso oye si a Naya se le puso que la micha no se le ponga pues ¿qué shock fue ver a Naya con ese chaleco ¿eh? pues sí no, la verdad es que son son etapas distintas no, hombre te lo pregunto no, hombre mira, Palfo está bueno perdón, pero no, no, no Palfo está bueno está bueno, Palfo no eso eso ni me dan lana piches perredistas además son bien codos luego creí que debía ser un asunto más plural ya son dos ay, no te puedes quejar de pluralidades te quito el niño no nada, no te puedes quejar morena pero además bien porque son de izquierda está bien sí izquierda son los que deberían estar juntos para mi gusto ¿o no? ¡Habla Lili! ¡Habla mucho! pero eres periodista llegué y me dieron esto no sé qué sea tequilita tú tú tómatelo o a mezcal mezcalito mezcalito oye, a ver ¿no deberían estar juntos P.R.D. y Morena? bueno, fíjate que la izquierda la izquierda junto nadie hubiera acabado con ella los orígenes son los mismos al final del día yo creo que también son propuestas muy diferenciadas en este proyecto es lo que nos va finalmente a definir a mí me gustaría saber cuáles son las propuestas cuáles son las propuestas de otro que no he oído nada ¿cuáles son las propuestas? bueno, del frente que hemos conformado en esta colisión electoral PAN, PRD y MC son tres ejes fundamentales combate al tema de la violencia la inseguridad recobrar la tranquilidad para las familias mexicanas el segundo eje tiene que ver con acortar la distancia de la pobreza cómo hacemos para generar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos frente al desplazamiento de los trabajadores por la tecnología y el tercer elemento esencial tiene que ver con todo el estado de derecho es decir combate a la corrupción a la impunidad los ejes que finalmente nos mantienen en un principio en esta coalición pero bueno yo creo que ahora sí que el origen es el mismo es lo mismo que persiguen todos yo creo los partidos políticos hay un bien común básico que persiguen todos los partidos que si estás incómoda Lili me veo incómoda ¿cómo no me voy a ver incómoda entre estos dos chalejos amarillos? saben que la neta me lo voy a quitar no por nada hace mucho calor hijo yo creo que tú te debieras quitar el tuyo no yo no ¿por qué? bueno entonces prendan el aire pobre hombre se va a derretir muchachos luego mezcalito prendan el aire ¿está prendido? que me oigo con eco no eso ya se acabó mi desigual al PRI fue el causante del gasolinazo Cristian Moreno el micro Alejandro Araujo Robles ¿qué color se forma con el amarillo anaranjado y azul? coalición frente pues sí es el frente bueno aquí el político es el frente oye ¿no le sacó de onda ver a Anaya con el chaleco amarillo? a mí sí ¿no? y a ustedes también yo veía a Chucho ahí ahí atrás a Chucho es que estamos en una época totalmente distinta los tiempos han cambiado y creo que cuando lo fundamental es el país en esto es importante ir en unidad y lo ha entendido el PRD o sea todas las expresiones yo llevo un poquito más de un mes en la dirigencia ponerlas en una unidad hacer cumplimientos de los acuerdos en fin no ha sido una tarea sencilla pero se ha demostrado una madurez política yo creo que no fue sencillo para nada en el PRD que de por sí nunca se ponen de acuerdo en nada una tribu y otra tribu y otra tribu y todo eso y este no la verdad este salió en la ciudad de México y en Oaxaca ahora yo creo que ahí Mancera colaboró mucho para ello ¿no? sin duda siempre se consulta así como el resto de los gobernadores para la toma de decisiones oye pero no traes o no cuando voy a ver a la Barrales no traes o no la Barrales a Mancera pregunta tú también pues es lo traes en la sangre preguntar no es tu programa tú eres la que ay mana no este programa yo me estoy entreteniendo mucho aquí nos organizamos nos divertimos todo pues es de todos todos queremos saber y lo pregunto con mucho respeto pero pareciera que Barrales traicionó a Mancera ¿no? el acuerdo de los partidos políticos nacionales fue que quien tuviera mayor ponderación electoral o mayor presencia electoral o peso electoral a nivel nacional o en cada uno de los estados definía los métodos y a los candidatos en el caso de los estados donde gobierna el PRD corresponde al PRD tomar decisiones de la metodología y de la selección y en el caso nacional pues era evidente que la ponderación correspondía a acción nacional al partido ese fue el acuerdo que tuvieron las dirigencias y que bueno Mancera demostró en verdad una lección de democracia y también de estadista al respetar los acuerdos de las dirigencias él dijo respeto los acuerdos que tomó el PRD porque esa fue la regla sin embargo a mí me hubiera gustado participar en un proceso interno debatir tener idea recorrer el país en fin y bueno estamos ya en esta ruta y francamente nos va muy bien oye que Anaya se veía más incómodo también que el Chucho si se veían incómodos y Santiago Santiago Krill ¿qué crees que me reclamó Santiago? ¿por qué no le di a él también un chaleco? bueno es político y al fin no vayas a aprender esas malas pero no me dio tiempo no ay no hablar como los políticos y eso no si o no no yo como político no este dice Eric Adela con una chingada mándame un saludo ah perdón saludos perdón un beso a ti y a Lili Telles gracias pero al peje un inguesu aquí lo dice Adela se neutral ponte tu abrigo está muy bonito y te miras increíble sí ya lo voy a hacer lo voy a hacer pero no pero consérvalo por favor consérvalo pobre de ti donde subas esta foto no no sé cuántos millones no la vayas a usar no sé cuántos millones nos están viendo no lo vayas a usar para otros fíjense te detengo es más ya ni el está como el guapo pero si hace un chúcar ¿qué pasó con el alguien? pero gracias por mi chalejo no al contrario yo tengo muchos amigos perredistas la verdad yo creo que ya lo usaste lo suficiente ya no es necesario que lo sigas usando además me quedo chicos ya 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 fue mucho porque está muy delgadita oye yo tengo muchos amigos en el PRD tengo muchos seguramente tú también si tengo amigos en todos los partidos de hecho tengo un gran respeto por Ricardo Anaya y por José Antonio a mí también los conozco a ambos ambos son personas muy inteligentes y Mide es un extraordinario ser humano si lo es si lo es la verdad y ha sido un gran funcionario y yo creo que si importa ser un extraordinario ser humano a la hora de gobernar es un muy buen ser humano con una marca espantosa que se lo está devorando el PRI que es su partido que es el PRI bueno no es su partido es el partido que lo abandera porque no es su partido él no se ha afiliado no no ni se va a afiliar pero todo lo que empezó a hacer el PRI en cuanto se llevaron a Mide fue marcarlo casi casi como al ganado marcarlo bien que quedara con los con los jefes sindicalistas y todo eso que quedara bien claro que es PRI entonces dice uno para qué para qué tanto de ciudadanos si lo iban a a etiquetar y a ponerle calcomanías y tatuajes del PRI bueno pues es que si nos pasa por el PRI pues está cañón imagínate que no pase por las bases del PRI pues está muy cañón ¿no? o sea acuérdate que sigue siendo precandidato o sea si necesita las bases ¿no? del partido que lo va a postular porque si no imagina pero lo más que las bases necesita a la población sí claro y la población no quiere ver más PRI yo creo unos cuantos porque ustedes saben de política ¿cómo es? ¿qué Manuel habla? yo no puedo definir a Mide en tanto que no no es mi amigo digamos no tengo una un perfil adecuado más que lo público ¿verdad? bueno pero como funcionario ha sido un gran funcionario la verdad ¿no? de dos administraciones de tres administraciones ha sido un gran funcionario dice Adela dice Hugo pregúntale a Lili si no consideró participar en la política por la vía independiente es que no estaba en mis planes hacer esto yo no andaba buscando una cosa así eso fue lo que se presentó no 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 había considerado porque no estaba en mis planes sí o sea no es como Ferriz no 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 es el caso de Ferriz mi caso fue algo que surgió ahí que está en la encuesta dice Silvia Martínez lo marcaron como güey a propósito de lo que tú decías dice José Ocampo bola de chapulines los del PRD la camisa bien puesta con AMLO no hay preferencia sí claro vamos a ir a conquista de esos votos también a ver cómo le van a hacer la tienen bien difícil a ver esta ciudad es de Morena ya no mira neta o sea no no te voy a decir la diferencia en el último proceso electoral en el 2015 entre Morena y PRD fue de 100 mil votos luego en la elección del constituyente fue de 80 mil votos es decir se redujo la distancia entre Morena y PRD solos hoy sumando la fuerza de la coalición del PAN del MC del Partido Humanista vamos a generar y con las propuestas con este esquema de campaña que se haga vamos a generar justamente el triunfo para la ciudad o sea hoy las encuestas están en una diferenciación porque no hemos arrancado pero en el momento en que se genere este acompañamiento estamos en un proceso de pre campaña en el momento que se ha definido la historia cambiará o sea en un escenario real ¿lo ves competitivo? claro y no solo competitivo sino triunfador ya veremos ahora yo celebro que haya dos mujeres la verdad Claudia que es una mujer brillante es una mujer inteligente brillante que es más iba a decir más intelectual que política pero no es cierto es bien política la Claudia Sheinbaum pero es una mujer bien inteligente académica en fin y contrasta mucho con el perfil de Alejandra Barrales ¿no? que es pues una mujer pues entrona chapalante es otro perfil completamente distinto ¿no? pero para eso estamos para eso estamos en el partido personajes como tu servidor que también soy académico soy universitario tengo dos doctorados este vamos a darle al debate no, no, no lo dudo y ojalá yo sí celebro que haya dos mujeres ¿tú no? sí, sí, claro qué padre oye, yo sí te quisiera preguntar si otro partido se te hubiera acercado porque tú me dices bueno, vi la posibilidad de poder incidir en lo que siempre he criticado cuestionado señalado como periodista si otro partido se te hubiera acercado a hacerte este ofrecimiento ¿lo hubieses aceptado? si hubiera sido PRI o PAN no PRD no perdón entonces no se pone un chaleco amarillo este el verde, el verde, el verde no es nada personal el verde no, el verde tampoco el naranja no, no, porque el verde es el PRI es lo mismo el naranja solito no, no, a mí me gustó es que allá los que han gobernado son PRI y PAN precisamente y los que no me gusta cómo han gobernado son el PRI y el PAN y entonces la oportunidad es sin afiliarme va y no con esos colores ni va, así sí ya pero además estás de acuerdo con lo que plantea Morena supongo sí, bueno absolutamente creo que no es cierto que es un peligro para México yo hice una videocolumna sobre eso hace como un año y medio porque pues pasaron los años y no era cierto que era un peligro para México el peligro eran los otros los que están ahorita los que han estado no yo creo que la la campaña que le habían hecho de un peligro para México es el equivalente a la de hoy de compararlo con Chávez por el contrario yo creo que o con la injerencia de Rusia también pues más con lo de Chávez ok yo creo que Andrés Manuel va a promover las libertades que es lo que a mí me interesa libertad de expresión libertad política libertad económica en eso estoy plenamente convencida jamás me habría le daría mi voto a alguien que va a ir en sentido contrario de las libertades que cuál es tu postura ante la comunidad LGBT hablando de libertad libertad y respeto total tengo muy buenas amistades de esa comunidad no pero más allá de eso yo también pero estás de acuerdo con que tengan libertad y respeto total absolutamente absolutamente este dice Rodolfo Martínez yo fui priista que vergüenza el pan es lo mismo México ya no quiere saber nada de política dice Polete estamos hasta la madre todos son iguales de rateros esa es la cosa Manuel que en realidad la gente piensa eso hay que redignificar el quehacer público sin duda ¿cómo le van a hacer? tienen una tarea es un cambio generacional en verdad es un cambio generacional 43 años tenemos que ir en una ruta o sea si millennial millennial no es no pero también pero bueno pues también comparado con con el resto de quienes han dirigido los partidos políticos pues finalmente estamos en una visión distinta en donde podemos tener por ejemplo en el PRD acceso a la toma de decisiones nacionales ¿hace cuánto militas en el PRD? desde que soy líder de la asamblea legislativa en el 2012 no hace tanto ¿y antes? no tuve militancia en el 2012 compito como candidato externo por el PRD el PT y el MC diputado local por mayoría hago campaña gano la elección y me convierto en líder de la asamblea legislativa ya ¿tú qué piensas del escenario que vamos a ver este año? yo creo que va a ser y lo comentábamos con Lili un año complicado un año muy interesante yo creo que todos tenemos que estar muy interesados la gente que nos sigue pues dice que qué hueva la política y que qué asco los políticos yo creo que hay que hacer esa diferenciación quizá qué asco los políticos pero no la política porque la política es la vía la única que tenemos ¿no? que tiene que ser una herramienta que decide el rumbo del país ¿es la única forma de participar? pues sí pues sí claro si te abstienes ya no tienes esa gran posibilidad de definir el rumbo del país entonces mi pregunta es ¿qué podemos esperar? ¿cuál puede ser el escenario en este año? bueno nosotros interesante digo ojalá se quedara en interesante pero hay mucho miedo de que sea un año complicado que sea puro cochinero pura descalificación ¿no? este como periodista digo y lo que más me ha llegado a preocupar ahorita en lo poco que hemos visto es el recuerdo de lo que pasó con Luis Donaldo Colosio ese escenario en el que no estaba claro si iban a cambiar el candidato o algo así que finalmente terminó en la tragedia esta cuestión de que de estos rumores de que van a cambiar a mí de que no se ve un PRI integrado se ven muchos problemas internos que los podemos ver no, no, no Lilia a ver eso subo bien hechizo la verdad no o sea yo no sé si fue fuego amigo o fuego adversario pero eso de que iban a cambiar al candidato y que no despegaba o sea no yo creo que es bastante hechizo no, no pon tu que no despegue es que en muchas encuestas aparece en tercer lugar yo no estoy diciendo que no pero a lo que voy es o sea yo no creo que en el PRI en ningún momento se estuviera pensando en cambiar de candidato eh ni traer al presente la memoria de Colosio o sea no lo creo no, no creo que ellos hayan por eso digo yo lo leo y me acuerdo de aquel de aquel del 93 no, claro pues para eso yo lo veo de fuera yo no sé que estén pensando ellos pero visto de fuera parece que claro para eso para eso sale el rumor para que todos pensemos pues traigamos a cuento la memoria de Colosio yo no creo que eso esté pasando en el PRI yo no sé que esté pasando pero que no reflejan una unidad como PRIistas yo creo que eso sí es un hecho este bueno no sé ¿tú qué opinas? Bueno el principal motor que debe impulsar este proceso electoral es que sea en orden en paz hay mucha violencia en el país hoy justamente me reuní con el secretario de Gobernación para solicitarle darle continuidad a las investigaciones de siete compañeros que al final del año asesinaron del PRD en diferentes estados de la república y que se convoque a una mesa amplia de diálogo con los partidos políticos con los principales actores para revisar los protocolos que nos den seguridad y certeza más allá del proceso electoral que recuperemos la paz en el país este bueno pues ojalá que así sea Alejandra Barrales te parece una buena candidata es una candidata competitiva aquí en la sin lugar a duda y tiene una amplia experiencia tanto en el partido en la ciudad conoce los temas locales los temas nacionales y bueno pues está justamente en esa vía para poder posicionar los temas que sigue ahora empieza la bueno el 11 de febrero concluyen las pre-campañas el 30 de marzo inicia la campaña constitucional este impas que habremos de tener del 11 de febrero al 30 de marzo se le conoce como intercampañas nadie hace promoción campaña pues de candidatos sino hasta el 30 de marzo y se cierra unos días antes de la elección por el 27 de junio oye tú decías algo que me parece muy interesante y seguramente Lili va a coincidir en que hay que dignificar a la política y también para ello hay que traer a políticos honestos que es lo que decía Lili Tellez en un principio es un gran reto de los partidos políticos la selección de candidatos candidatos que tengan trayectoria perfiles que puedan aportarle a este país esa es una tarea de nosotros como partidos políticos yo hablo por mí yo sí soy honesta y no depende del escenario en el que esté si yo hubiera sido maestra o médico hubiera sido honesta igual que lo he sido así que el escenario no depende de eso entonces ¿qué pasa? ¿qué crees que pase? ¿cómo lo lees? es decir yo me acuerdo que Joaquín López Doria siempre dice la política los hace iguales a todos el poder este ¿no? pues qué miedo ¿no? yo no yo creo en mi caso ¿me preguntas a mí? sí sí o sea es decir ¿qué crees que pase? ¿cómo lo lees? vamos o sea yo pues es que Adela uno los ve tú y yo estamos muy lejos de ser millennials entonces ya hemos visto varias camadas no te preocupes que no eres el técnico eres más joven que nosotras de hecho hemos visto varias camadas de políticos que están jóvenes y llegan a la presidencia municipal en algún lugar del país y empiezan a cambiar sí porque empiezan no sé a descubrir el poder algo algún tornillo se les empieza a mover entonces al año ya están pensando en la gubernatura a los dos años en la gubernatura todos se sienten presidenciables algo hay muy malo ahí algún veneno no sé si es del escenario o si es de la presidencia son las reglas del juego mira esas reglas del juego cuando se construye este país 1824 son las mismas del 57 son las mismas de 1917 en donde se construye un poder hegemónico unipersonal se le da todo el esquema de la estructura del estado a una sola persona eso ya no es posible en este momento donde tenemos una sociedad demandante combativa que cuestiona esas reglas ya no funcionan por eso el quehacer público se convierte en que una sola persona tenga concentrado todo el poder bueno yo quiero recibir con mucho gusto a dos personas que admiro profundamente y que seguramente ustedes también hola 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 doña que tal la bat yo ya tenía unas ganas de verla personalmente como están de maravilla de maravilla que maravilla conoce usted a Lili Telles aquí al señor Manuel Granado chucho querido yo te doy lo que tú quieras por lo pronto un escalito un tequilita yo dije en este programa sirven vino yo lo he visto y tienen copas de vino creo que se nos acabó déjame quiere vino no yo tequila eso y usted que se toma doña ya vino porque si no me pongo demasiado ah usted muy bien usted muy bien oiga va a estar usted cómoda ahí o la dejo aquí véngase pa'cá si yo los entrevisto bueno vengo a entrevistarlos sí entrevistarlos oye que le vaya bien yo también quiero que le vaya bien a todos los paisanos les va bien y su papá era actor ¿a tu papá era actor? no mi papá era abogado no pero ¿quién Telles estuvo en el teatro? nadie ¿el Mosillo? no no importa igual te decía suerte pero hay que contar hay que platicarle a Adela cómo empezamos tú y yo en Canal 6 empezamos juntos cuéntanos éramos jóvenes y bellos ella todavía sigue siendo bella y joven no tenemos cuantos años más ¿de qué generación somos? yo acabo de cumplir 50 años ¿sí? todos pero tú tienes 64 yo 58 tan hermosa como siempre tu humor inteligente y combativa mando un poder felicidades yo creo que en estado a mí me dio mucho gusto mucho gusto ¿vas a votar por mí? sí pero es de Sonora ¿no? sí no puedo votar allá vivo aquí pues vas a bueno convence gente para que vote por mí ah está bueno no se preocupe no se preocupe no pero íbamos a platicar a Adela comenzamos en Canal 6 que te vas a morir de risa a ver ella en Noticias y yo en pues en todo lo demás hacía de todo en Canal 6 en Canal 6 y yo hacía noticiarios y el Chobi hacía anuncios de televisión a mí me decían ya sé pero bueno Daniel hacía sobras de teatro déjame decirte lo último me acaba de llegar una noticia de de Argentina donde unos comerciales que yo hacía en Sonora loquísimos de una ferretería de barrio que se llamó se llama todavía Pipeso ganaron un festival de televisión bizarra ay que maravilla que maravilla bueno las películas del santo por ejemplo se veían en Europa en Francia como surrealistas como como televisión y cine surrealista el caso es que pues éramos compañeros y tomábamos cursos para hablar juntos y todo eso Chobi hacía sus obras de teatro yo reporteaba era reportera de nota diaria y a veces nos tocaba grabar juntos las promociones de la película de la noche entonces hay videos del Chobi y yo muy éramos unos bebés en que nos turnábamos lo que decíamos yo empezaba esta noche no se pierda y él decía la película fulana de tal y luego yo decía a las ocho de la noche y luego él decía por canal seis qué maravilla tiempos maravillosos Doña Queta qué gusto tenerla aquí una joya una joya a su hijo lo quiero muchísimo muchísimo estás hablando de mí no el otro el otro el otro tú eres el adoptivo este es el quinto no hay quien tomale el mismo autor del tercero el que llega el que llega en la adopción papeles todo 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 cómo está Pablo muy lindo que te voy a decir contento dijo que va a venir ¿cuándo hoy? sí porque es paso para su casa ah es que viene de imagen ¿no? viene de imagen del sur sí, sí, sí el día que me llega en las mañanas se venga su noticiero se pone un rato de correr y se va son siete kilómetros y medio en mi casa llega empapado se lo camin de que ya hizo su ejercicio toma agua una frutita algo y se regresa otra vez al noticiero no está no 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 ¿qué te tiene ochenta y ocho ahorita y todavía nada? el mes yo lo dije hace rato que nada nada todos los días pues no procuro no todos los días porque es un día y la es pintada y lo intenté arreglarme no diario pero muy seguido porque si no Pablo me mata en una gira que hicimos como por treinta ciudades en San Luis Potosí Queta nos dijo después de dar dos funciones estamos echando unos tacos traigo ganas de dar una tercera te metes Queta o sea o comparte algo ¿y qué se mete Doña Queta? ¿alguna vitamina? nada felicidad de maravilla ay bravo porfa qué cosa esas personas que yo voy a saludar ¿cómo estás? ¿cómo te va? hay unos besos que no sirvo ¿verdad? uno no quiere no nos podemos quejar en la compañía nadie si no se ha quejado ¿qué tal? tú no tienes derecho a quejarte pues es que no gracias a Dios no nos vamos a hacer de nada y ahorita que todo el mundo toquen madera pero todo el mundo está enfermo no me está ahorita toco madera bronquitis no en la hospital ese terrible no no los fuertes no nos vamos a hacer eso pero ¿cómo le hace? toma vitamina alimentación ¿qué? de todo ¿qué es lo que cocina Romerito? nos prometimos Pablo durante 10 años que trabajamos juntos nos loco y nunca nos las llevó nunca nos las llevó al noticiero se llevaba primero cuando estaba con Pedro bueno es que hay diferencia Pedro y aquí una cualquiera yo no soy candidata a nada porque no quieres porque no quieres todavía no se cierran las inscripciones no 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 pero ya tienes dos ofrecimientos ya tengo dos ¿eh? dos se tienen que poner guapos a ver cuál ya listo no no te metas tenemos más público aquí uno también me ofreció no gracias tengo más público de este lado les digo no por eso yo le decía que sí que valiente la verdad ¿no? porque tienes una carrera que te ha ido muy bien ¿no? este pues que has ido construyendo a lo largo de los años y que de repente si bueno pues pues siempre ha sido valiente sí sí pues hay que tomar el reto hay que tomar el reto sí si te gusta claro adelante pues sí lo que te gusta pues sí lo que te sale del alma como decía Borges que la vida vale la pena vivirse por los momentos de arrojo esto es para mí esto es un momento de arrojo espero que no sea arrojo al precipicio por supuesto vamos a decir que de audacia no hay no hay muy poco que es lo máximo que puede pasar velo ahí siguen todos los políticos ahí siguen y van y vienen y mira que han tenido caídas pero es que es que en este país olvidamos muy rápido no hay memoria no hay memoria para lo que se trata de eso definitivamente pues solo así ¿Usted qué piensa de que perdón de que el PRD y el PAN vayan juntos sí va a haber pleito con el vasacueta va a haber pleito que no me vaya a regalar un chaleco de inmediato le doy el mío ¿verdad? claro pero trae tu nombre dice presidente no no gracias no 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 de verdad como debe de ser no no muchas gracias para el frío para el frío está bueno a lo mejor me calienta más de la cuenta a ver viene empezamos Jesús y yo a discutir y es el momento que decimos ay muere porque no nos podemos pelear ay muere ¿qué difícil es la política? y política religión y deporte y aficiones y como se llevamos tan bonito nos hemos entendido tan bien y todo nos encontramos Jesús y yo en una serie de televisión ahí nos conocimos bueno yo a él porque no lo había tratado y tú tampoco me había tratado pero sí me conocías sí sí claro yo te apuntó yo un poquito pero ¿quién no la va a conocer? ¿a quién no te va a conocer? sí la verdad hay tres años de trabajos forzados ininterrumpidos ¿sabes cómo lo sintetizamos en una frase? de los brazos de Negrete a los de Ochoa claro si ella trabajó con Negrete no te río entre Negrete y tú güey es que usted trabajó con Negrete cinco películas hice con cinco películas en la más en la más nombrada y la más vigente porque es una maravillosa película que tiene sesenta y tantos años y tiene unos ratings cuando la pasan en televisión que es un día así y otro también maravillosa y la ve y está actual y pasas un rato delicioso no la ves antiguada una película de verdad pero infante pero infante porque los dos eran una pareja increíble hicieran decir unos seductores y cosas sí como no como no uno en elegante en ópera en categoría en caballerosidad y el otro en campechano pero eran un sacerdote yo soy la mezcla de los dos otra vez te vas a reír déjame reír del PRD ¿qué pasó? bueno de morir si está tomando tequila tranquilo te dieron tequila mensal los políticos no pueden dar un mal ejemplo no 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 que te pase un buen ejemplo un tequilita no 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 para los políticos no que se castiguen oiga doña que tal yo desde manera ininterrumpida con unos pequeñísimos lapsos que tuve cuatro hijos entonces hombres ¿verdad? tres y una y el quinto que está adoptado sí que le va a resultar el mejor estamos haciendo una temporada preciosa se llama conversaciones con mamá y nada más somos los dos en escena ¿qué día? jueves sábados y domingos sábados y domingos en el teatro 11 de julio ok ¿cuántas funciones? una cada día no sábado 2 domingo maravilloso ¿este fin de semana ya? sí ay voy a ir a verlo y se echa usted sus dos funciones como si nada divino salgo el domingo siento como que no trabajé una función y lleva unas increíble ¿verdad? siempre tiene fiesta siempre tiene fiesta le encanta salir y su camerino siempre está lleno de rosas que le mandan le mandan poemas me dan un maldito un pinche solo es mi mamá es que bueno que la quieran y luego me va a ver un señor es que vengo a conocer a una actriz gracias señor para si usted viene es maricón es maricón ¿qué le viste? no yo sé yo estoy hablando de engañado me regaña y me le conviene y conmigo esa era el carguetísimo sí o sea eres viernes ¿no? no mi reina mira toda la gira tuve que ir así porque si no no había forma se las tenía aquí descantando ¿sabes qué hace? me pone crema en los codos tú ríete también es para reírte perdón ríete ríete yo sé lo que te digo ¿sabes lo que le dice a su esposa? que a ella la trato como suegra y a él como hijo es otro papel que trae ¿sí? sí oigan a ver déjenme leerles algunas llamadas a ver hijos que no se escucha bien ya estuvo con el audio ¿no? ponte el micrófono aquí dice que invitemos a Felipe Calderón que es bien tequilero algo es de chucho de mi vida dice Marra Mírez mándame un beso cachondón esa es tu cámara ya vas a empezar eso de platanito que si que mamón se lo copia loco valde muy mamón se lo copia loco valde es que va con albur oye pero quería cachondo ya entendí ya entendí pero tan mal también por eso o sea oye este pero tú eras perredista ¿no? ¿yo? ¿tú apoyabas al PRD? no, no yo apoyo hombres políticos no soy de partidos apoyo gente no pero los partidos yo creo que nos han hecho mucho mal eso es lo que decíamos no podemos es demasiado atención demasiado muchos demasiados son muchos y nos cuestan lo que nos cuestan y luego se juntan los malditos ahora cómo le hacemos si ya se juntaron se juntan y juntan las prerrogativas ¿verdad? sí tu lana mi lana la nuestra sí pues o sea así como yo entiendo yo entiendo que debe haber ya unión que no puede ser creo en la ¿cómo decía? ¿colisión? coalición 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 es el choque por eso es coalición coalición lo sabemos lo sabemos pero pero no hay otra en ese sentido porque sí debemos de ahora por ejemplo dicen Morena con el pez o sea los que lleguen me explico no los llamaron llegaron entonces en ese sentido vamos viendo cómo están las cosas sí ponernos de acuerdo o sea creo no creo en tanto poder en una sola persona no puede ser ya no debe ser estamos a un punto de que el botón más grande del mundo se apriete y valgamos madre de todo me explico o sea son chingaderas por eso es importante el congreso sí es importante el congreso y las dos cámaras sobre todo la propuesta que nosotros tenemos es un gobierno de coalición eso te permite irle restando poder a un solo a una sola persona lo platicamos hace un rato es decir las reglas del juego están dadas para que gobierne una sola persona y todo el poder a una persona eso tenemos que terminar porque si no este mal va a seguir nosotros tenemos que modificar eso los tres tienen coalición sí es lo mismo pues o sea el chiste es que no se vuelvan son alianzas no es coalición alianza es una coalición electoral pero pero no solo pero lo interesante es no solo es para el proceso electoral no es el poder por el poder es llegamos a eso para qué pues para transformar la realidad del país en qué términos en la estructura en su estructura en las reglas del juego porque si no si sigue las mismas reglas del juego gane quien gane va a ser exactamente lo mismo sí eso sí es cierto nunca me he dado en verdad me puse nervioso eres bizcoleto pero no sí me decían así por eso sufría bowling de niño me peleaba cada rato pero no soy bizcoleto o sea me iba un ojo te me falta balanceo y alineación pero no pero si puede corregir o no 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 pero además yo me quiero no pues es lo interesante digo siempre parece que estoy ligando entonces mi ex marido le dicen el pirata porque tiene un ojo prácticamente cerrado bisbirindo sí y entonces me habla el otro día y me dice me voy a operar el ojo le dije te vas a quitar o sea estas alturas de la vida la personalidad yo por esto o sea va por la vida así se ve mafioso yo por esto llegué al cine pues claro yo iba a ser maestro y entonces era un pedo porque yo decía a ver tú pasa al pizarrón y se levantaban dos tú 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 pero en cine aproveché el defecto porque el cine es mirada el cine es mirada ya lo dijo el gordo del toro ¿cómo dijo? eso el cine es mirada escogió a la actriz que tiene ahorita porque el cine es mirada y esa mujer actúa con su mirada con sus ojos claro y es cierto ¿ya la viste? no no la he visto andamos en una campaña a propósito de campañas y vamos a necesitar muchas por favor vamos a hacer aquí no 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 vamos a hacer un centro de acopio aquí para juntar llaves de bronce y necesitamos un chingo porque le vamos a una estatua al gordo del toro está muy grande ¿sí es cierto? sí haremos 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 sí 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 qué bárbaro ese señor sí tiene firma ¿por qué no hablan? si tú estás a ver mana todavía no entras yo estoy escuchando estás en nuestro elemento no 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 pero me lo estoy escuchando déjame escuchar yo sí yo hablo pero pues también respeto el diálogo ¿o damos hueva o qué? sí yo creo mana todavía no entras a la ahora sí ahora vamos entendiendo dice Antonio Trejo Lili dinos tu propuesta saludos estás muy bella bien muchas gracias siempre pues tengo que armarla bien pero lo que me interesa es en primer lugar la lucha contra la impunidad la cuestión de la seguridad la cuestión de la salud faltan medicamentos en el estado de Sonora la infraestructura bueno son muchos temas son muchos temas no me siento ahorita como para ponerme a delinear y explicar con lujo de detalle exactamente pero esos son los temas que me interesan el manejo de los recursos públicos las licitaciones en qué manos quedan quién las tiene por qué en fin en cuanto a la impunidad yo tengo una formulita que puede funcionar no se ha hecho pero decir yo nunca he ganado con mi voto nunca siempre votas por el perdedor Pedro yo sé que un día voy a ganar pero en el momento en que yo gane paso a ser oposición no quiero un solo cargo no quiero una sola función quiero ser oposición si yo te llevo a ti el poder paso a ser la oposición para cuidar para que sea la verdadera oposición yo creo que en ese sentido es un buen paso para la impunidad o sea no no voto por ti para conseguir algo al contrario yo quiero ser un contrapeso creo que el poder y se abusa mucho del poder cuando se concentra en un solo grupo en unas cuantas manos yo si quiero representar un contrapeso que oxigene que no permita tanto abuso de un solo grupo político económico en donde terminan repartiéndose todo un estado y lo que nos pertenece a todos en la ciudad de México aplicamos en la nueva constitución de la ciudad una fórmula muy clara que tiene que ver con la revocación del mandato los servidores públicos que han sido electos quien solicite revisar en un determinado periodo su actuación si han cumplido se quedan y si no pues también tienen que retirarse yo creo que tenemos que buscar mecanismos realmente en donde la ciudadanía participe y entonces haga exigible a todos los servidores públicos del cumplimiento de las cosas hoy la ciudadanía tiene que estar más actuante en la toma de decisiones y es lo que también tenemos que revisar pero si no tienes los mecanismos legales para hacerlo de nada sirve que sea una voz 20 voces para hacerlo tienes que estar constantemente en un esquema de lucha frente al poder entonces en el momento en que se empodere la ciudadanía en ese momento vas a tener la capacidad entonces de que no nada más vayas y rindas un informe sino que realmente te jalen las orejas o te retiren y es que nuestra participación no se puede limitar a la hora de ir a emitir nuestro voto empieza ahí empieza ahí empieza pero votamos y ya claro pero ahora tenemos que dar el poder a los ciudadanos siempre ha votado siempre fíjate es que eso siempre siempre la verdad a pesar del desencanto a pesar de la desesperanza pero otra vez siempre hay esperanza cada vez que votamos hay una esperanza ¿qué año empezó a votar la mujer en México? 74 74 74 74 74 tenemos una llamada telefónica perdón tenemos una llamada hola hola mica ay carrillo aquí está tu medio hermano no no es mi medio hermano es mi hermano completo porque ya lo lo solicitó así lo queremos como tal porque ha sido un amor con mi madre y bueno pues ya mis hermanos y yo lo queremos a mi chucho ya es parte de la familia y que te digo micha que estoy feliz de que esté mi madre contigo mi hermano chucho le mando un abrazo a Lilia aquí los vengo viendo en el tráfico a través del internet ¿lo estás viendo? y los vengo viendo sin el internet qué bueno chingate tus datos carrillo perdón te quiero mucho carrillo te adoro yo también a mi hermano a mi madre y a todos los demás hoy no te vi te estreñé mucho Pablo mañana temprano te espero hermano lo que quedó en el refrigerador es para mí qué bonito quedamos camitas mi chucho mi chichita mi chichita te mando besos yo muchos a todos por allá madre te amo bye qué bonito qué bonito es el más chico imagínate con el pelo blanco y mi bebé cómo estará la mamá ¿cuántos nietos tienes? nueve dos ya casados o sea once y dos nietos divinos tapatíos porque mi hija sentó sus raíces me la robó un tapatíos hace treinta y cinco años no me consuelo no yo la quisiera tener que esa de más única hija la única mujer pero nos hablamos diario, diario, diario antiguamente cuando cobraban el teléfono porque esa es una victoria de no sé de quién pero es que bueno porque ahora nos cobran quinientos pesos y hablamos donde queramos es parte de la reforma exacto una de las que decía 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 Enriqueta sí, güeyito oye, por favor parece que estoy cantando guadalajara, guadalajara, guadalajara ay, qué bonito sí, claro y luego le daba yo las recetas a mi hija porque ella empezaba y me decía no le vayas a dar el del Milocas por favor sí, no que te va a salir cari el de Milocas pero ahí yo siempre estaba con la economía ¿cuánto tiempo estuvo usted casada? 43 y 8 de novia con el mismo y luego cuando cuando él muere hace veintitantos años y nunca más volvió no, no, no gracias a Dios sola nadie me cierra nadie me mueve la tele pero espérame doña que te enviudó joven no, que te llame bueno mi reina me casé de 23 bueno los cincuenta y tantos 60 digamos oiga no yo no sé más ahora veras me casé en 53 ok y murió en 94 ¿cuántos duré? muchísimas 30 no más 53 al 93 son 40 43 y 8 de novia 51 años por eso el día que enviudé los 15 lógico siento mucho a mi marido lo extraño a todos lados quisiera que fuera conmigo pero como no enviudó casi de 70 casi de 70 sí para los 15 sí, por eso sí, ya grandecita no, no, no cállate la boca me crecen esos problemas ¿para qué? y luego mis hijos me dijeron mamá por favor ni un padrastro no, no, no no se me ocurra pero algún novinecillo por ahí ay no tengo unas amigas civiles tengo grupos de tejido de desayuno ¿sabes cómo le hablas al grupo de las arañitas? de las arañas sí, porque estaban tejentes no, porque así le puso Jorge Negrete por eso, por la tejedera sí, claro o sea, usted tejía desde chavita la arañita le puso la arañita ya sé yo te estoy cooperando con tu programa tiene regaño yo estudio hago mi tarea a ver la obra tienes que ver por eso pedimos tienes que verla tienes que verla porque la vas a ver en su qué tejer ni qué nada porque además cocina como diosa pero quiero mira yo ahorita ante los políticos hago un compromiso compromiso ay, sí o no Viqueta me dio permiso para decir esto pero yo pensé a Lili diciéndole política no, ella es una ciudadana yo soy ciudadana pero vas por un puesto de elección popular también el político que quiere tu cacle plateado casi no me lo regaló el santo que de dónde es tu cacle plateado Colhan entonces ¿cómo se llama? no ¿cómo se llama este autor? Colhan sí, Colhan Colhan zapatero son riquísimos se los juro pónganse ok bueno no, en serio quiero hacer una denuncia a la industria de televisión cine y teatro Keta es una actriz maravillosa yo me peleé por ella en este reparto porque sé su capacidad de principio actoral pero es imposible que ahorita Keta a sus 88 años está siendo por primera vez un estelar eso habla más de nuestra industria habla más de nosotros como país habla el público es el colmo y quiero que vean cómo lo está haciendo en esta obra es una maravilla es una actriz que a esa edad carga un personaje principal en una obra y el público parece que les pusieron un resorte se para aplaudirla al final cuando hay talento es indiscutible pero es increíble pero es increíble que sea su primer estelar es el colmo es una injusticia nunca había tenido un papel así y dudó en hacerlo doña Keta y es que no oiga deje en paz déjala hablar le hablé al oído le hablé al oído se lo leí al oído si yo la quería a ella no yo no quería hacer es muy pesado y es hay que estar en aunque siento lo mismo y hay que pensar no que son todas las noches y el transporte y el choque y el problema y la cansada en fin yo ya no quería ya desechar unas obras pero no llegué a este sin vergüenza voy a ir a tu casa a ver ándale vente le preparé su botanito a sus tequilitas y me empieza a contar la obra pues no le pude decir que no porque te encantó es una maravilla y es para una gran actriz además es una obra maravillosa y es un crecimiento y es es que tengo todo 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 comedia drama y dulzura en fin ay no preciosa es una gran obra que va a gustar ahora exige mucho por supuesto del nivel actoral y físicamente también es que el teatro es acabas agotado con estos fríos y acabamos de empapar te duelen los pies no si pero yo se lo sobo es lo que iba a decir para que se lo sobe yo se lo sobo y no se ha dado a babear si veníamos no sabes que masaje de pieza veníamos en el dedo por teto me imagino es que sabe que doña que te está desatado su hijo póngalo en orden ¿por qué me dan tequila? póngalo en orden ¿por qué me dan tequila? pero además tú aquí le andas si tú no fuiste en el bien amado un político ahí enamorado ¿qué hay de otros? ¿qué tal estaba ahí? ¿qué tal? ¿qué político? ¿qué político? ¿qué tipo de energía? otra vez me encuentro una señora en la calle y me dice a ver usted usted ¿qué? ¿de dónde le ponen muchachos tan bonitos? ¿usted por qué? ¿usted de dónde? la regañaron me puso en la calle señor algo tendría no, 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 no ¿usted por qué? ¿de dónde? no es el primer político que interpretas tú has hecho a varios políticos en tu carrera me han encasillado en judiciales luego en políticos en revolucionarios y ahora me están encasillando en papás ¿de qué te ven la cara? ¿en quién te has inspirado? no, es que yo porque para que le digas es una conjunción siempre de todos por primera vez en mi vida hago un hijo en mi vida o sea nunca había hecho un hijo sé que soy pero no no, pero para que le digas aquí al político que siempre has inspirado ¿cuál ha sido la experiencia? la verdad bastante, sí bastante siempre haces una conjunción agarra una licuadora sí, agarro mucho de Diego Fernández agarro mucho de Manlio agarro de Fox una vez agarré un poco ahí ¿de quién más Manlio? de calles también de calles mucho incluso una vez lo interpreté y fue el fundador del PRI fue un papel maravilloso porque era un diálogo con fue mi primera obra en México entre calles y el padre Pro encontrados allá entre las nubes en el cielo un diálogo y se habla de bueno calles mandó matar a Pro como quien dice pues correteó a todos los curas y a muchos más y a muchos más y era una obra maravillosa de Nacho Solares fue la primera obra que hice aquí pero sí he tenido contacto en ese sentido pues sí y has hecho a uno súper gañanes creo que acá es cual ¿qué si hay de otros? oye Lili ¿tú qué piensas de Manlio Fabio que es tu paisano? se me hace un político con una inteligencia extraordinaria si quienes lo conocemos es tiene una forma de guardar datos de analizar situaciones es un hombre muy inteligente ¿honesto? es un hombre es un buen amigo no, no te pregunte eso Ana no te pregunte eso es honesto porque tú tú acabas de decir que no soportas es que no termina de hablar es un buen amigo de sus amigos y es también un muy buen enemigo de sus enemigos es de esos hombres que son ave de tempestades que son blanco y negro es de esos en Sonora su presencia es muy importante honesto se le debe probar todo para decir honesto hasta ahorita ni el New York Times lo agarró no nadie no lo han logrado agarrar en ese sentido es lo mismo que yo yo no sé si sea habilidoso o no a ver si es cierto Fox pudo hacerlo y tuvo que ir a Gabriel Acuevas a pagar su fianza o algo así cuando agarraron al peje sí 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 no 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 agarraron maestro o sea me explico que ustedes estén pagando la fianza para que no me pongan al bote a López Obrador entonces no le han probado nada aparte fue por una yo creo que él es el él es el clásico político que nunca se debe dar por muerto André este en sentido figurado no es el clásico que nunca se debe dar por muerto sí siempre está jugando siempre está jugando de la escuela de Gutiérrez Barrios de ese tipo de políticos políticos como ese sí pero voy por ejemplo Gutiérrez Barrios era amiguísimo de Fidel Castro así casi hermano claro digo era o sea son esas yo digo secretario gobernacional yo por eso digo a mí los partidos no sé voy más por por el individuo pues que finalmente partido es algo así como muy etéreo o sea es ¿quién? ¿cómo se llama? ¿cuántos es pripantes? no bueno pero no es etéreo no no pero volvemos partido es lo más concreto no es etéreo o sea partido es un grupo de gente no a ver volvemos al tema que los tiene que unir una ideología una filosofía ese ese es el pero volvemos al tema de la porque porque vivimos en un sistema de partidos pero eso tendría que ser la verdad o sea lo que digo es volvemos al punto las reglas están para un sistema de partidos si no funciona el sistema de partidos tenemos que hacer una revisión ¿cuál es la fórmula para poder participar? ahora si es el sistema de partidos entonces busquemos la fórmula para generar condiciones de los mejores perfiles no tantos dos no puede ser tantos Dios mío claro que los partidos se han convertido en un negocio privado por lo menos los chiquitos no familiares los grandotes no no si pero digo por lo menos los chiquitos pues no tienen mucha razón de ser porque tú dices que dos que ya que dos y ya pues si digo la chiquillada pues está cañón contéstale no pues ya le dije o sea finalmente hay que tener una revisión afortunadamente nosotros no entramos en el paquete de la chiquillada pero bueno al final del día pues aguase vamos vamos a fortalecer la presencia del PRD vas a ver ojalá por lo pronto cambiar cambiar la idea del partido que busca paz no violencia creo que eso es fundamental a nadie le a nadie le conviene en México estar fomentando la violencia entonces total no espérate vamos a generar estos temas bueno es que pelada peladamente ya dijo ya nos dijo su preferencia desde hace rato desde hace rato pero pues imagínate desde hace rato ahora saben que yo sí que hablando de Morena un super reconocimiento o sea un partido político Andrés Manuel así lo hizo es una maravilla yo creo que es uno de los grandes líderes históricos de este país líderes sociales en este país y ha durado 18 años ahora va al repechaje tómese algo doña queta tómese un besito de agua por favor porque no le han ofrecido nada doña queta yo estaba tomando mi café nomás estás tinchando mira aquí sacan el tequila todos los días imagínate yo no puedo pero aquí lunes martes miércoles no me agarra la maldición como los padres como los padres en la misa oigan qué padre que estén trabajando juntos entonces sábado y domingo vamos conversaciones con mamá teatro 11 de julio sobre a vértice entre morena y sola horarios sábado 6 y 8 domingo a las 6 domingo a las 6 denme una entrevista usted denme una entrevista larga para que me platique toda su trayectoria te platico de mil novecientos cuarenta y cinco la fecha de verdad de verdad pero en serio me invita a su casa la hacemos en su casa pídele de comer y me hace de comer invita a su hijo los romeritos los romeritos que me deben ya está nomás ponle la fecha que tú eres de ocupada yo se los juro yo soy un mesero no hablo no hablo las voy y las sirvo a las dos las voy y las sirvo y sirvan las tequilas les hago masaje de pies les sirvo a mí si me dan calambres dedo por dedo Adela yo te invito a enseñarte a tirar con arco órale vamos está padre yo te invito a eso voy te enseño a tirar con mi arco primitivo órale oye primitivo uso recurvo no uso de poleas ¿cómo es? primitivo es más difícil que no tiene la sofisticación de los arcos modernos no 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 es primitivo te invito a eso te voy te va a encantar si voy órale yo les preparo las flechas tú vas por ellas tú vas por las flechas y tú a donde me invitas a ver a jugar béisbol a jugar al béisbol eres del peje no hombre es muchos de los abogados ¿de dónde eres? claro ¿de dónde eres? aquí de la Ciudad de México pero a la Olmeca o a la Maya a la Olmeca a la Maya a la Mexicana ¿sí? me gusta ¿te gusta el béisbol? me gusta el béisbol ¿qué partido? ¿qué equipo? Pumas yo soy universitario soy Pumas vaya que coinciden en algo pero aparte doy clases en la UNAM entonces pues yo cada domingo tú Lili ¿qué equipo de fút? ¿te gusta el fút? no sé nada de esas cosas ¿pero tienes algún equipo? no sé nada de nada pero me aventuro a yo crecí bien en el béisbol ¿prefieres el béis que el fút? pues era lo que se ve en casa en Sonora claro en el norte el béis y el nadie jugaba fút era puro béis ¿y el americano? Super Bowl ya va a ser no es tan pendejo que ni la pelota es redonda es a ver bueno eso sí le salió del alma ¿a usted le gusta el fútbol? a usted sí le deben de gustar los deportes a mí me encantan yo a veces estoy ¿qué haces madre? estoy viendo mi partido ¡qué padre! no me interrumpas todo muy metida ¿qué equipo le va? ¿de fútbol americano? ¿americano patriota? no los Forina los Forina la amo doña Queta es que tengo un nieto que desde chiquito lloraba cuando perdía los fuimos a ver varias veces al estadio de ellos y allí lloraba si no no ganaba su equipo y siempre me hice muy partidaria con él un nieto divino que tengo de mi hijo Armando que tú lo conoces y me encanta el equipo de Forina aunque los Dallas Cowboys toda la vida he sido muy aficionada a ellos ¿y de soccer? Puma Puma yo voy a hablar de mi afición porque eso sí es algo serio no lo que estábamos platicando pero serio yo no pero en serio fútbol porque eso fue un designio divino y solamente como las después de Dios siguen las águilas y aquí aterrizamos en América eso es lo que soy ay qué huevo americanista de hueso amarillo y no fue un partido pues le ganó al Puma nos ganó no he terminado ay chinga ya dijiste América ya odiame más pero dime por qué pero por qué si todo va bien contigo le vas a la América ¿hablamos en serio? sí bueno si vamos a hablar en serio primero dime la alineación de los ah no no estás bien yo estaba vacilando lo demás lo demás se arregla en un diván me te digo o sea no quieres estar feliz pero vamos a estar feliz no por eso te dije vamos a hablar en serio donde está el pato ¿cuál es la alineación? sóplame no 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 ¿qué es eso? ay sóplame no yo qué voy a saber el americano ¿te gusta? no bueno sí lo veo lo veo a todos el superbol veo a todos los deportes veo a todos bueno les tengo una dinámica bien padre antes de que termine la dinámica yo los respeto mucho a todos los admiro mucho a todos ha sido muy bonito pues que va a haber en el papelito pero yo quiero ponerme de pie y darle un aplauso muy grande a doña que te hagan de verdad la quiero por lo que es por lo que sé de usted por todo por todo y la felicito mucho de veras de veras a todos ustedes también qué bueno que estuvieron conmigo muchas gracias gracias por el chaleco espérate falta la dinámica siéntense que les va a gustar la dinámica a ver Chucho tú vas a sacar de aquí un papelito y vas a leer una frase esa frase este es un mano a mano entonces tú vas a leer una frase y tú le vas a contestar y luego tú y luego tú y el chiste usted perdona es que cada quien diga una frase mejor sobre el tema es un mano a mano frases que dicen las madres pero cómo va a decir una frase y uno tiene que decir otra frase completa sí mira vamos a hacer un ejemplo vamos a poner yo digo esta frase en esta casa se come lo que hay esto no es un restaurante vas te encargué cilantro ve por las tortillas vas Lili te metes a bañar ahorita niño saluda ganó ganó voy a empezar con una oye pero no se vale tiene entrenamiento del teatro empiezo con una sin sacar papelito ahí les va una que no sé cómo chingados tú decías mi mamá se puso de acuerdo con este cabrón o qué porque tú ibas por la calle y de repente a cualquiera te le preguntara y el cabrón decía lo mismo decía ¿verdad señor que usted se lleva a los niños que se portan mal iiii hacía el cabrón le contestaba el otro indieta iiii todavía ponía voz ronca iiii te miraba pa madre ¿dónde se ponen de acuerdo? a ver voy yo leo y ustedes me la acabo de ordenar la casa y ya me la estás desarreglando voy que te quedó jabón vas Manuel niño salte porque esa es una plática de adultos ay si lili ay no sé ay mana lili porque lo digo yo exacto viene a portarse bien porque ahí viene su papá te va a ir peor si corres te va a ir peor si corres ahí voy ahora te va a ir peor se le está yendo una muy buena usted no se manda solo ¿qué crees que es esto? ¿un hotel? esa 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 chingada esta casa no es hotel viene te voy a quitar las llaves vas lili es mejor que me digas la verdad vas doña te voy a desaparecer el celular esa ya es más actual pero la más actual es muy buena préstame el celular claro ahí voy eh ah esta es buena a propósito de lo que dijiste estas no son horas de llegar a una casa decente que tus amigos no tienen casa así un paz regresate a donde andabas seguro estarás mejor vas lili no yo tengo ojos muy chiquitos no sé no sé las mamás yo tengo un niño muy chiquito ¿quién es mamá? te voy a quitar los videojuegos un mes eso se resuelve todo doña Keta viene ¿de qué casa cuánto viene? sí les está faltando una esta no me está gustando espérense 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 ya me tiene sufriendo Adela con este juego hija todos espérense aguarde porque se me va a ir espérense rápido cuando tengas tu casa haces lo que quieras si voy y lo encuentro ¿qué te hago? ah 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 exacto horrible pero es típica ¿qué te hago? ah ah vas Manuel ¿a qué hueles? ah 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 Lili cuando tengas hijos lo entenderás esa esa ¿ves? uy ahora sí lo estamos ah ah viene la próxima me invita ah ah ay mira esa es Keta esa es Keta una más una ronda más bien yo ya no me acuerdo de ninguna esta es buena no andes descalzo te vas a enfermar guárdate esas lágrimas para cuando me muera esa es la frase de todas las madres es trágica es trágica pero además es la ignorancia el sufrimiento del hijo guárdate esas lágrimas para cuando me muera exacto respétame que soy tu madre esa también es buena Lili no me acuerdo paso en paso vas a ver cuando llegue tu papá espérate vas a ver cuando llegue tu papá Lili tú no puedes pasar nunca toma mana gracias Adela como de que paso ese apoyo si se ve te doy tres y llevo dos sí te doy tres y van dos te doy tres y van dos te voy a contar hasta tres exacto te voy a contar hasta tres viene doña Keta quítate el pantalón porque te voy a dar bravo que parten de la madre hay otras como tú a mi madre no le llegas ni a los talones claro y a mi me respetas porque soy tu madre a mi madre la respeta la tuya que no parte de la madre de nosotros los mexicanos que no eso la obra es eso es un repartidero de espejitos en el que nos vemos reflejados todos a ver échense un diálogo chiquito para despedir para despedir a ver anda no sé que puedas ganar pero lo que sí vas a perder una madre la única que tienes es que te voy a perder mamá ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿mamá? no voy a tu departamento ¿qué es el trabajo? la empresa la empresa segurito voy a verla voy a verla ¡enormes! bueno aquí están representados los dos partidos que se verán las caras aquí en la Ciudad de México Morena y el PRD yo ya dije quién creo que va a ganar yo creo que la Ciudad de México es de Morena de Claudia de Claudia vamos a ganar nosotros te acordarás Adelio voy a venir ya estás bueno yo apuesta quedó grabado apostemos un tequila no 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 a ver no 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 se apuesta la honra dice tequila ¿cuánto cuesta? no 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 la honra la honra yo no estoy diciendo que quiera que gane ninguno yo quiero que gane alguien que ponga a alguien que ponga esta ciudad en orden ¿no? pero la verdad o sea pues los números indican que Morena porque no hemos arrancado pero espérate unos cuantos días apúrenle apúrenle Claudia es la de Morena y Barrales es la de Perreda yo lo que sí me da mucho gusto es que estén dos mujeres ahí que son cada una dentro de su perfil bastante valiosos no te gusta ni uno perdón ¿por qué le hablo de tú? ¿no le gusta ni uno? no hazme sentir moderna porque de ti hablo yo porque soy mi antigua mija mira nací en el siglo pasado y mis papás en el antepasado ay que bonita ay que maravilla nacieron mis papás los dos en 905 y mi primer hermano nació en 22 tenían 17 años los dos un hijo y otro hijo y otro hijo ok te lo juro yo estoy entendiendo cosas con Keta que no pude con mi mamá de verdad fue eso maravilloso el saber entender decir cuando querer que cambia a alguien cuando es tu obligación cambiar no el otro y más me explico en ese sentido dije ¿por qué no lo hice con mi mamá? ¿por qué no me enojé con mi mamá? chinga y la obra nos lleva a eso es una obra de vida no se enojen con su mamá entiéndanla sobrellevenla ya somos viejitas mañositas que fantástica que fantástica otra frase ya me extrañarás cuando me muera esa es otra frase entonces mejor no extrañamos a las mamás vivamos con las mamás es lo que nos dice la obra dice eso qué maravilla córrele a hablar con tu mamá donde quiera que esté no sé si ir porque voy a llorar es que pero primero te vas a reír porque yo extraño mucho pero primero no sabes cómo te vas a reír eso es lo hermoso la obra hace una comedia así de una exquisitez de un toque de un timing yo soy su patiño te lo juro yo estoy patiñando oye y sabes que hay que hacer cuando venga la Claudia cuando venga la Barrales hay que invitar a un grupo de actores y que hablen de cultura y de lo que asfalta y de todo de lo que queremos que haya le invito y la invito y si quiere invito al candidato del PRI digo no no da mucho color aquí pero yo lo invito lástima porque es un es un hombre inteligente muy inteligente y un buen funcionario muy inteligente y gran eso el aire le mete muy duro sí la verdad en el high alive buenísimo y con unas calificaciones y unos reconocimientos maravillosos sí la verdad pero bueno va a estar entre ellas dos entonces como Villa exacto exacto pero entonces traemos un grupo de actores y de intelectuales escritores para que se haga algo por la cultura es la queja de siempre no hay nada que nos represente más ante el mundo que nuestra cultura y que no hayan sabido hacer algo con la cultura ningún porque no les interesa no les interesa nunca les ha interesado ni izquierda ni derecha la toman así como o sea creen que una lata creen que una lata de cien es una lata de frijoles me explico no y para no y para todo la cultura es el folclor y el baile son postales no 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 estoy de acuerdo cultura de vida me explico en ese sentido no me voy a poner a llorar no pero fíjate que es una buena idea vamos a traerlas y vamos a hablar con ellas de eso ya están gracias otra vez doña que tan me encantó voy a ir a su casa con todo y cámara y yo también voy a servirlas ya les dije a las flechas también a las flechas les limpio la flecha al veis al veis al veis vamos los romeritos sí ya está ya está gracias hoy es jueves mañana hay un resumen de lo mejor jueves aquí mira ya desde hoy de lo mejor de la semana pero el próximo lunes nos vemos en vivo siete de la noche gracias 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 conmigo Lili gracias suerte gracias con toda tu infraestructura tu lugar tu personal a lo grande vas a leer la promoción yo espero que sí ojalá nos vayan muchas gracias y averigua la alineación de los pumas bravo 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 gracias gracias Gracias.